Hola Alice, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la presentación. Estenderle un cordial saludo a cada uno de los asistentes que el día de hoy nos acompaña. Así que aprovechemos este espacio para compartir información sobre el programa de comercio electrónico y para poder absorber también cualquier duda, interrogante que puedan tener en el camino. Yo lo voy a ir leyendo conforme vamos desarrollando la presentación. Así que iniciamos. Lo que vamos a ver el día de hoy es básicamente un primer capítulo llamado Definiciones para poder entender la diferencia entre comercio electrónico y comercio electrónico transconterizo. Ya en el segundo punto vamos a entrar de lleno en el programa de comercio electrónico, metodologías, fases, requisitos y cómo poder aplicar. Y sobre la práctica de los programas, más de 11 programas estudiados, recoger las lecciones aprendidas y un poco de la vitrina gráfica de los proyectos trabajados hasta el momento. Dicho esto, entonces vamos con el capítulo 1, Definiciones. En principio, hagamos la aclaración o la definición de qué es lo que implica el comercio electrónico. El comercio electrónico básicamente es el proceso de compra y venta de productos por medios electrónicos como aplicaciones móviles e internet. Definitivamente, en medio de la pandemia, luego del 15 de marzo del 2020, acá en el Perú, muchos de los negocios que comercializaban productos de manera física tuvieron que virar a comercializar sus productos de manera online. En algunos casos convivían las dos modalidades de venta, no tanto física como online. Y justamente implementaron la venta a través del canal online porque no podíamos salir, estábamos aislados, estábamos en casa y la única forma para poder comprar era a través de nuestra computadora, de nuestro celular o cualquier dispositivo móvil que tengamos en la mano. Así que cada uno de nosotros creía yo que a la fecha ha hecho alguna compra a través del comercio electrónico. Ahora, ¿cuál es la diferencia, Daniel, entre el comercio fronterizo? El comercio electrónico contra el fronterizo básicamente es lo mismo, solamente que el comerciante y el consumidor se encuentran en distintas latitudes, se encuentran en distintos países, en distintos territorios aduaneros. Daniel, ¿y cuál puede ser un ejemplo de eso? Seguramente algunos de ustedes han comprado a través de AliExpress, que es una plataforma china del grupo Alibaba, donde ustedes compran a través de esta plataforma china un producto que te vale un dólar y finalmente llega hasta la puerta de tu casa. Esta compra es una transacción amparada bajo el comercio electrónico contra el fronterizo, porque el producto seguramente se encuentra en el almacén del vendedor en China y finalmente lo distribuye hasta Perú a manos tuyas a través del correo postal. Entonces, teniendo en cuenta esa diferencia, vemos que el comercio electrónico contra el fronterizo es esa operación de compra y venta de productos por medios electrónicos, solamente que una de las partes reside en un país de un territorio aduanero distinto. Aclarado ello, vamos ahora con las principales modalidades de comercio electrónico contra el fronterizo. Existen en la modalidad, por ejemplo, B2C, de empresa hacia consumidor. ¿Cuál es ese ejemplo? Tienen plataformas como Amazon, Carrefour, JD.com, si hablamos a nivel internacional, tienes plataformas también acá como Linio, Grupo Falabella, Replay, donde montan los productos en distintas categorías y finalmente ellos como empresa lo venden y finalmente quien compra somos nosotros los consumidores. Tienes otra modalidad, que es el formato B2B, Business to Business o Empresa a Empresa y acá básicamente a través de estas plataformas son las empresas que hacen negocios, son las empresas que promueven productos y las empresas quienes compran productos. Algunos de los ejemplos de ellos es la plataforma Linio A. Esta plataforma Linio A que se encuentra comercializando productos de más de 190 países, es una plataforma de origen chino y finalmente acá se negocian volúmenes por parte de las empresas participantes. Tienes modalidades bajo el formato C2C, consumidor y consumidor, tienes empresas como eBay, como Mercado Libre, por ejemplo, un consumidor que adquirió un producto y bueno, lo quiere revender ese producto a otro consumidor, pues esta posibilidad es bajo el formato C2C. Ahora entramos de lleno al programa de comercio electrónico transfronterizo. ¿Qué es? ¿Cómo nació? En verdad es una iniciativa bastante joven. El programa de comercio electrónico nace en el año 2018. La institución ya visoraba la importancia de poder avisar a las empresas de que se puedan sumar a esta iniciativa del comercio electrónico. Entonces se inició con un componente de sensibilización donde nosotros capacitábamos a las empresas en temas como marketing digital, comercio electrónico, programas que tenían por duración 45 horas, 40 horas. ¿Y cuál era el objetivo de ese programa? Que las empresas puedan tener competencias para cuando decidan sumarse a la venta a través del canal digital, pues lo puedan hacer de la mejor manera, bajo el mejor performance, de manera sostenible, etc. Y estos programas son interesantes, digo son porque hasta el momento se mantienen, porque no solamente eran teóricos, sino también eran prácticos. Por ejemplo, en un programa de marketing digital, la empresa aprendía a desarrollar un plan de marketing digital, aprendía a poder invertir en redes sociales o en publicidad en redes sociales, aprendía a poder programar sus contenidos que iba a ir promoviendo a través de sus activos digitales. Entonces se convertía en una acción muy práctica y que finalmente, como consecuencia, iba a tener el mantenimiento de los activos digitales de las empresas. Entonces, es así como nace el programa de comercio electrónico en el 2018. Y en el 2019 vimos que no solamente era necesario capacitar a las empresas en los distintos temas ligados al comercio electrónico, sino que además se debió agregar un componente llamado transfronterizo en el cual nosotros propiciamos el encuentro de la oferta exportable peruana a través de los distintos marketplaces internacionales, como Amazon, JD y Tmall. Y a través de ellos se comercializaban los productos para la llegada a las manos del consumidor final. Entonces, se agregó ese componente y a la luz de agregarse ese componente hubo ya algunos proyectos que les voy a contar más adelante. Finalmente, el programa de comercio electrónico nace con el objetivo de que se convierta en un instrumento para incrementar y diversificar las exportaciones a través de los canales digitales dirigido a las pymes de alimento, confecciones, artículos de regalo y decoración para el hogar. Un poco la cronología para que ustedes lo puedan conocer y lo que les he venido contando. El 2018 nace como programa de sensibilización, en 2019 se agrega el componente en frontal ISO y en el 2020 se incorpora la perspectiva y se consolida el programa a través de una dinámica matricial. Matricial porque participa la institución en su totalidad, participan otros stakeholders del flujo como operadores logísticos, operadores y retailers, las oficinas comerciales, entre otros. La metodología de este programa está basada en cuatro componentes. La primera, a través de la prospección comercial. Cuando hablamos de prospección comercial era justamente identificar estas oportunidades comerciales para la oferta a través de inteligencia de mercados. Nosotros a través del departamento de inteligencia de mercados vamos realizando los mercados y las líneas de producto y sobre eso se va haciendo match. ¿Qué líneas de productos podrían tener oportunidad en este mercado y cómo podrían ser promovidos y a través de qué plataforma? Otro punto importante de esta metodología eran las capacitaciones. Él les venía diciendo hace un ratito que dentro de capacitaciones se despliegan programas como marketing digital, logística para e-commerce, canales de pago para e-commerce, técnicas para poder negociar a través de canales virtuales, entre otros. Y como tercer punto de la metodología está la asistencia. Y en esta asistencia nosotros acompañamos a las empresas a distintos puntos, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que al poder comercializar productos a través del canal de Comercial Min 4 Fronterizo el producto muchas veces tiene que sufrir cierto proceso de adaptación, ¿no? Y cuando hablo de cierto proceso de adaptación es cumplir básicamente con las regulaciones impuestas por el país de destino, ¿no? Si hablamos de un producto alimenticio que va dirigido a Estados Unidos y un empaque para el consumidor final, definitivamente ese producto tiene que cumplir con la normativa de etiquetado solicitada por la Focan Drug Administration, ¿no? Que es el FEA, que es el Ente de Control, que regula, que controla el ingreso de productos alimenticios. Y en ese punto nosotros entramos a taller con asistencia, ¿no? Dentro de los proyectos que vamos trabajando y con el grupo de empresas que van a orientar sus productos al mercado estadounidense, trabajamos una asistencia para que la etiqueta pueda cumplir con las regulaciones impuestas y finalmente evitar cualquier tipo de impasse contra el tiempo. Es uno de los ejemplos de asistencia. Y punto cuatro, articulación. Hace un ratito hablábamos de un trabajo matricial y en este sentido hablábamos también de la articulación, articulación con nuestras oficinas comerciales. Estos proyectos que se venían desatando tenían una articulación muy cercana con las oficinas comerciales, o tienen una articulación muy cercana con las oficinas comerciales. Por un lado, a través de la prospección, identificamos las oportunidades, pero cerramos esta brecha de información con las oficinas comerciales para testificar que en verdad estas oportunidades comerciales pueden ser tangibles y a partir de eso se implementa un proyecto, ¿no? También estamos sumando algunos convenios que permiten garantizar y otorgar algunas preferencias a las empresas participantes, ¿no? Tenemos un convenio con DHL o alguna cercanía con algunos operadores que tienen ya experiencia de gestión con algunos proyectos o algunos mercados o productos y que hacen mucho más sencilla la labor de acercamiento de la oferta exportable a manos de los consumidores o al nicho de mercado al cual seguir. Entonces, basándonos en estos cuatro puntos, esta sería la metodología que hoy en día contempla el programa de comercio electrónico. ¿Cuáles son los beneficios del programa, Daniel? Entonces, si yo participo, ¿cuáles serían esos principales beneficios? En principio, te da acceso al mercado global a través del canal digital. Definitivamente, hemos visto que el comercio electrónico ha crecido sustancialmente. Si vemos nada más en la región, Perú para este año proyecta un crecimiento más del 80%. Lidera, de hecho, los países de la región en comparación a Brasil, que está sobre un 63%, o países como Colombia, México, Chile, que está sobre el 50 y tantos por ciento, ¿no? Entonces, vemos que la dinámica comercial, digital en los mercados regionales es muy importante y de crecimiento en ascenso. Y lo mismo sucede en otros países que son pioneros y que son líderes justamente en desarrollar comercio electrónico contra el fronterizo como China, Estados Unidos. Es una tendencia en crecimiento y finalmente otorga muchas oportunidades para las pines. Así que te dan un acceso al mercado global. Desarrollar una estrategia digital, aquellas empresas que se enfrentan al comercio electrónico contra el fronterizo tienen una planificación de por medio, porque no solamente es decir, ya, yo quiero participar en Amazon, yo quiero participar en JD, yo quiero participar en Tmall, sino que a partir de ello también hay una estrategia, porque, si bien es cierto, estas plataformas pueden ser vínculos de navegación de muchos posibles compradores. Finalmente, tú tienes que acercar a los compradores a los productos que estás moviendo y bajo ello hay que desarrollar cierta pauta publicitaria para poder acercarlos. Entonces, hay una estrategia digital de por medio que se desarrolla. Capacitación y asesoría especializada. Es importante siempre la capacitación constante, la asesoría por parte de nosotros para poder lograr que estas iniciativas sean sostenibles en el tiempo. Articulación con los principales y marketplace a nivel internacional. El programa de comercio electrónico no busca que tú crees tu propia plataforma web y la conviertas en un comercio electrónico o una plataforma e-commerce. No, porque sabemos que inicialmente es mucha inversión, que a nivel de posicionamiento o visibilidad requiere mucha inversión. Entonces, lo que sugerimos a través del programa es que las empresas puedan sumarse a esta iniciativa del grupo de e-commerce a través de la venta de sus productos en estos importantes marketplace. ¿Qué otros beneficios? Tarifa, preferencial para envíos por courier, centro de distribución para e-commerce a través de las oficinas comerciales con las cuales se van programando los distintos proyectos, acciones de marketing digital en destino, posicionamiento de marcas propias y bajo la marca Perú o marcas sectoriales. Lo interesante de esto o que hemos venido prospectando a través de los distintos proyectos es que no solamente viajaba el producto con valor agregado por parte de las empresas, sino que también viajaban los productos con marca propia. Entonces, esto le da un valor sustancial de acuerdo a la estrategia que pueda tener la empresa participando. Entonces, es un poco los beneficios, en resumen, que una empresa podría acceder para poder participar dentro del programa de comercio electrónico. Para entender un poquito mejor, el programa tiene dos fases. Una fase llamada acelerador e-commerce y la otra fase llamada e-commerce transfronterizo. Daniel, ¿qué es cada una de las fases? De hecho, ya lo he ido comentando. La primera fase llamada acelerador e-commerce va dirigida para empresas micro, pequeña y medianas exportadoras o potenciales exportadoras. El objetivo principal de esta fase es fortalecer las capacidades de las empresas participantes en módulos esenciales para el comercio electrónico transfronterizo o cross-border e-commerce como marketing digital, comercio electrónico y logística para e-commerce. Es esta acción de capacitación, es esta acción de sensibilización. Eso está inmiscuido dentro de la fase acelerador y para quienes va a ir dirigido, para aquella empresa potencial o exportadora. Definitivamente hay ciertos requisitos básicos que una empresa tiene que cumplir para poder participar dentro de estos programas que se van desarrollando. ¿Qué requisito básico? Ser una empresa potencial exportadora y para eso que se utiliza el test del exportador. Esa información que ustedes ingresan dentro del test del exportador y que finalmente arroja un puntaje. ¿Qué más? Que la empresa pueda tener una página web, una página web informativa y con ello le da apertura que pueda acceder a los programas de esta fase de acelerador. Daniel, ¿y por qué se pide una página web? Porque hoy en día, finalmente, si no tienes ciertas herramientas para hacer frente a las oportunidades del mercado internacional, todavía tendrías que tener un poco más de preparación para poder hacerlo. Y hay otros programas de la institución que se van desprendiendo y ofreciendo para que los puedan tomar. ¿Qué productos o beneficios pueden obtenerse a partir de estas capacitaciones? De hecho, este cambio de chip y modelos de negocio ya orientados al comercio electrónico del fronterizo. Las empresas pueden desarrollar un plan y una estructura de costos para el comercio electrónico del fronterizo. Muchas veces, las empresas han estado de manera tradicional vendiendo en incoterms o en términos comerciales como el FOB o el CIF. Acá tenemos que pensar incluso hasta un DDP, que es un incoterm que conlleva cubrir toda la logística y operatividad hasta dejar el producto en manos del consumidor final. Entonces, todo eso lo pueden aprender a través de los programas. Establecer un plan de marketing digital donde hay acciones de branding, de posicionamiento, campañas digitales, identificación de la plataforma de comercio electrónico más adecuada para la oferta y asistencia en la articulación comercial. Entonces, todo eso dentro de la fase 1 acelerador. ¿Quiénes pueden participar? Empresas, pymes con potencial exportador y exportadoras. Daniel, ahora háblame un poco de algunos indicadores que hayan tenido dentro de esta fase. Miren, desde 2018 a la fecha hablamos de más de 870 empresas capacitadas a nivel nacional. O sea, empresas que han recibido capacitación y que han culminado satisfactoriamente a partir de más de 35 programas de capacitación. Divididas en sectores importantes como es agronegocios, manufacturas, artículos de decoración y vestimenta, pesca, servicios, regiones principalmente de Lima, Julín, Loreto y algunas otras regiones en menor proporción. De hecho, estas actividades son descentralizadas, no solamente se desarrollan en Lima, sin embargo, el grueso de empresas están mucho más en Lima, pero igual aprovechamos estos espacios de difusión, de capacitación para poder masificar el alcance y para que muchas más empresas puedan conocer de estos programas y poder participar nosotros gustosos en ese sentido de poder recibirlos. Ahora, está la fase 2, la fase de transfronterizo. Esta fase sí va dirigida para empresas micro, pequeñas y medianas exportadoras. Asistir y promover la oferta de las empresas a través de su participación en los principales portales de comercio electrónico. Es la acción concreta, es la acción de venta de los productos peruanos a través de estos portales relevantes en los mercados internacionales donde finalmente lo que se va a hacer es que los productos peruanos puedan llegar a manos del consumidor final a través de su marca. La metodología básicamente contempla prospección, asistencia focalizada y articulación y acá va un poquito mucho más allá porque hay una asistencia mucho más profunda, análisis económico financiero en la empresa, análisis de acceso al mercado de los productos a vender, tramitología, permiso. Hace un ratito les comentaba el tema de asistencia en materia de regulación al acceso pues se contempla justamente para minimizar riesgos para que finalmente el producto pueda cumplir con las especificaciones impuestas por el país de destino. Adecuar el producto a las exigencias del país de destino, análisis de costo en destino, consolidación de productos en centro de distribución en destino, de hecho al inicio de la pandemia era muy complicado enviar productos, lo que se hizo fue consolidar carga por parte de las empresas, consolidar carga, esto viajó a un centro de distribución y a partir del centro de distribución se iba repartiendo conforme se iban dando las ventas. Entonces, tenemos dos fases del programa de comercio electrónico, fase acelerador y fase transfronterizo. Un poquito el resumen para que ustedes puedan ver de cómo se venía manejando el flujo del comercio electrónico transfronterizo, es decir, la operatividad de lleno. Vamos a dividir la escena en dos puntos, ¿no? Definitivamente ahí están los puntos que maneja en la cadena PROMPERÚ. Por un lado tenemos la esfera local, el punto 1345 y por otro lado la esfera internacional el punto 1246. Vamos a recapitular cada uno de los puntos. En el punto uno están las empresas capacitadas, pasadas por la fase de aceleración que tienen ciertas competencias. Esto se da en origen en el mercado local en Perú. En el punto dos está la elección de canales online, ¿no? Que es un trabajo conjunto en la institución que se apoya mucho en la labor también de las oficinas comerciales. Por eso que están en la esfera internacional. En el punto tres hablamos de adaptación de producto. Hablamos que dentro de la fase transfronterizo soportamos a las empresas, asistimos a las empresas, entonces hay un proceso de adaptación del producto a las exigencias del mercado. En el punto cuatro está la planificación de acciones de marketing digital que serán finalmente orientadas sobre la plataforma y sobre el nicho de mercado al cual van dirigidos de los productos peruanos participantes. En el punto cinco está el envío y consignación, es decir, la consolidación de la carga por parte de las empresas participantes y se envía a un centro de distribución donde finalmente se recibe, ¿no? Que es el punto seis y que está ubicado dentro de la escena internacional. Luego que el producto ya está puesto o disponible a través de un centro de distribución, lo que sigue básicamente es la acción transaccional entre el consumidor que ya está informado sobre las propiedades, sobre el producto que se está promoviendo y que finalmente hace un clic de compra a través del canal online en el cual se encuentra el producto y finalmente el punto ocho es la salida del producto o el centro de distribución a manos del consumidor final y es así como ha ido trabajando el programa de comercio electrónico en su caseta transfronterizo. Indicadores a septiembre hablamos de más de 870 empresas capacitadas de los sectores priorizados de vestimenta, hondecuado, industrias, más de 80 empresas ya siendo comercio electrónico transfronterizo, más de 340 productos disponibles en los distintos marketplaces, más de 300 mil dólares exportados por comercio electrónico transfronterizo, más de 10 proyectos, tenemos más de 3 convenios con Tmall, JD, DHL y estamos próximos a firmar otros convenios con otros operadores o con otros stakeholders del medio. Algunos de los proyectos que hemos trabajado hasta el momento, proyectos de comercio electrónico transfronterizo en distintas regiones del hemisferio, ¿no? Tenemos desde países asiáticos como China, Japón, Taiwán, tenemos también países europeos como Holanda, Reino Unido, Francia o países latinoamericanos, norteamericanos como Canadá, Estados Unidos, México, a nivel de regional, Argentina, Chile, Colombia, entre otros, ¿no? Esos son los proyectos que a la fecha hemos trabajado y que finalmente han promovido los productos de la línea de vestimenta agro y artículos de decoración para el hogar. Daniel, chévere, ya me explicaste un poco cuáles son los beneficios, cómo ha nacido el proyecto, cómo puedo ser partícipe del programa, cómo puedo enterarme de mayor información. Es bastante sencillo, nosotros tenemos un portal que es ecommerce.prompereo.gov.p ahí tú puedes llenar el test del exportador, esa información nos llega a nosotros y finalmente nosotros remitimos un correo para poder invitarte a los programas que estén disponibles dentro de la fase de la aceleración y de acuerdo al perfil también te consideramos para poder invitarte cuando se dé un programa de comercio electrónico de la fronteriza en esta fase para poder hacerlo. Bien, dentro del capítulo 3 tenemos básicamente las lecciones aprendidas y un poco de la vitrina gráfica. A continuación les voy a contar. Habíamos hablado que parte de los proyectos era también la logística colaborativa o la acción conjunta que realizaban las empresas participantes. Es decir, por ejemplo, enviaban un contenedor consolidando carga y esta carga finalmente viajaba al centro de distribución para que luego pueda ser repartido. Al inicio había acercamiento con los operadores de comercio electrónico o retailers para que puedan negociar cantidades de envío y ahí se dieron esos espacios digitales a través de los cuales las empresas podían tener presentaciones de 5 o 10 minutos presentaciones de alto impacto donde podían presentar su producto presentar cuáles eran estas ventajas cuál es la ventaja competitiva por qué comprarles ahí sin otro proveedor y puedan cerrar este cantidades y envíos a partir de esta negociación vuestra cercanía. Un poco los productos cómo se muestran dentro de los marketplaces por ejemplo en jd.com hay todo un pabellón Perú donde se pueden encontrar los productos peruanos en Amazon Estados Unidos donde pueden encontrar algunas empresas peruanas que vienen promoviendo su producto de manera activa algunas acciones de difusión en destino era importante este avistamiento de la oferta exportable y se realizan ceremonias importantes y visibles a nivel institucional ahí por ejemplo está la agregada comercial Diana Pita de la oficina comercial de Beijing con los funcionarios de la plataforma de jd.com realizando este trabajo conjunto de promover la oferta exportable peruana a través del portal algunos videos que se presentaron y que están traducidos en el chino por ejemplo y que se utilizaron en esta presentación acciones a tomar en cuenta siempre es importante que las empresas puedan hacer un diagnóstico financiero y planificar por la mañana hablaba con el programa tu empresa del Ministerio de la Producción donde me pedían algunos consejos y algunas de las sugerencias era que uno cuando ingresa al canal digital a promover sus productos es importante que pueda planificar acciones concretas y esto va a ir de la mano con el presupuesto que se vaya a destinar entonces siempre es importante ver cuál es la salud financiera de las empresas para que en función a los objetivos que voy a plantearme como empresa vea si las voy a poder cumplir o no vea si voy a poder asignar presupuesto o no a poder hacerlo el tema de las regulaciones también es importante mencionábamos hace un ratito si yo quiero exportar alimento de Estados Unidos me enfrento a la FDA ¿qué tengo que hacer? cumplir finalmente con los cumplir con las regulaciones de acceso a impuestos en materia de etiquetado cumplir con el procedimiento administrativo que implica el registro de plantas de la FDA la notificación previa todo eso es muy importante porque ¿qué pasa si yo exporto simplemente mi producto es retenido en la aduana y no ingresa por el cumplimiento de la normativa? no se olviden que para las autoridades es muy importante valiar que el producto finalmente cuente uno con las medidas de inocuidad y cuente con la información necesaria para que el consumidor al momento de adquirir el producto pueda estar informado totalmente y con eso evitar cualquier riesgo de mortandad o algún efecto nocivo porque no había leído ¿no? por eso que es tan importante dentro de las normativas por ejemplo resaltar los alérgenos ¿qué pasa si tú eres alérgico al maní y tú no ves esa información referida en la etiqueta te lo comes te puede dar una intoxicación que te puede causar hasta la muerte ¿no? entonces todo eso es importante y lo consideramos dentro de las acciones a tomar en cuenta para que las empresas puedan desarrollar un buen performance en los mercados internacionales el tema de elaborar fichas productos también ¿no? muchas veces vemos que las empresas por ahí no tienen muy bien en claro las características organolécticas de sus productos las cantidades mínimas de producción cuáles son las temporadas de producción cuáles son las cantidades mínimas o máximas que pueden atender y todo eso podría ser en una ficha producto que podrían construir ¿no? en esa línea nosotros estamos desplegando algunas actividades de capacitación para que las empresas puedan tener este conocimiento y puedan construir las fichas de los productos que van teniendo de hecho esta información técnica acerca mucho más al interés posible del comprador ¿no? estructura de costos en los distintos incoterms hablábamos de que no necesariamente voy a vender incoterms tan básicos como un FOB o un SIF al realizar comercio electrónico en los fronterizos sino que tengo que ocuparme y preocuparme de realizar el envío hasta que el producto pueda llegar a manos del consumidor final y eso conlleva muchas veces a no solamente apagar el traslado interno del producto hasta la aduana sino también el viaje internacional la nacionalización del producto bien destino y la entrega de última milla del producto a manos del consumidor final eso pues bueno se hace dentro de una estructura de costos eso se hace a través de una planificación logística y todo eso finalmente se enseña también a través de los programas que vamos impartiendo negociación a través de los espacios digitales es importante que las empresas puedan ser concretas que puedan conocer muy bien cuál es el valor agregado que tienen sus productos cuál es la ventaja competitiva que sepan destacar estas fortalezas que tienen como empresa por qué elegirlos a ellos y por qué no a los demás o por qué no a la competencia ¿por qué? porque son espacios muy concretos de 5 o 10 minutos donde tiene que ser una presentación de alto impacto y muchas veces si redundamos en información si nos vamos por la tangente o si finalmente no manejamos la información que deberíamos manejar para este encuentro finalmente es improductiva esta sesión entonces se desarrollan espacios de negociación digitales hoy en día incluso vemos hoy en día ferias digitales a pesar de ya estar en una nueva normalidad así que esos espacios digitales se van a seguir dando la transmisión es de manera digital es en un formato presencial entonces la virtualidad ha venido para quedarse y tenemos que adaptarnos a ellos tenemos que ser muy concretos tenemos que ser muy muy específicos en la información que se requiere porque hoy también si bien es cierto hemos roto barreras a partir de la virtualidad también disponemos de mucho menos tiempo por las distintas actividades entonces es muy importante que lo consideren al momento de utilizar estos espacios negociación digitales elaboración de imágenes profesionales imágenes de alta resolución imágenes que puedan ir por ejemplo en fondo blanco en una plataforma como Amazon de frente lateral de perfil de la etiqueta eso requiere una inversión por eso decía yo hace un ratito esto ingresar a promover productos tras el canal digital es una planificación va de la mano con su planeamiento estratégico va de la mano con las acciones de inversión que ustedes van a hacer va de la mano con el presupuesto va de la mano con el personal que ustedes van a destinar para poder hacerlo yo sé que dentro de las estructuras de las pymes generalmente el gerente general hace muchas cosas a la vez pero es muy importante que si uno va a desarrollar el canal digital pueda asignar a algún recurso humano que pueda estar de manera constante de manera persistente atendiendo justamente las necesidades de este canal como por ejemplo generar contenido generar toda esta agüía digital alrededor de la marca y los productos que se van promoviendo si no todo esfuerzo va a ser va a ser muy poco por la alta demanda que requiere este canal el tema de registro de marca si el producto ya se va a posicionamiento en el posicionando en el tiempo debido a que se comercializa con marca propia pues una de las acciones a considerar va a ser el registro de marca en destino y así cubrirnos de alguna mala práctica comercial el tema de control de calidad es sumamente importante yo me acuerdo que dentro de los proyectos hubo un caso un par de casitos uno de ellos por ejemplo mandó productos próximos a vencer pagó todo el envío logístico llegó al centro de distribución y cuando llegó al centro de distribución se dieron cuenta de que la fecha de vencimiento era los cuatro días de haber llegado entonces todo ese esfuerzo se convirtió en nulo o también hubo el caso de que una empresa mandó productos sin el empaque final y eso finalmente responde al control de calidad ustedes pueden decir pero oye no eso es de locos no sucede esto seguramente lo hace una empresa que recién está iniciando no eran empresas que ya tenían cierto recurrido exportador sin embargo a veces esos descuidos pueden causar pérdidas pérdidas monetarias pérdidas de tiempo pérdida de la acción comercial que ustedes están explorando a través del canal digital entonces el control de calidad se hace muy importante para poder desarrollar alguna acción comercial sostenible el tema de código de barra los productos a nivel comercio electrónico se identifican a través de códigos de barra esto requiere una inversión también los códigos de barra según no son importantes considerarlos para poder catalogarlos ¿no? requisitos de las distintas plataformas cada plataforma tiene sus requisitos particulares y es importante que nosotros los consideremos para poder adaptarnos a ellos no se olviden que ellos no se van a adaptar a nosotros nosotros tenemos que ir al ritmo de estas plataformas porque finalmente son los espacios a través de los cuales vamos a exponer nuestros productos otro punto importante y no menos importante es el aprovisionamiento continuo ¿no? la aprovisión continua de productos saber justamente cuánto es lo máximo que puedo producir cuánto es el tiempo que me demora a mí para poder reponer estar atento a mi inventario ¿se acabó? bueno entonces tengo que enviar nuevamente un lote de productos para poder empalmar el que ya está por acabarse y así poder asegurar la aprovisión continua porque si no todo este esfuerzo de posicionamiento que se desarrolla inicialmente se puede perder porque caemos en un vacío donde ya no hubo el producto no estuvo disponible y finalmente el consumidor debido a la urgencia o necesidad que tiene opta por otro producto ¿no? y con ello ya le quitas la posibilidad de seguir promoviendo tu producto a través del canal entonces el aprovisionamiento continuo es sumamente importante en el comercio finalmente para ya dar paso a las preguntas y respuestas voy a repetir es importante que cuando los esfuerzos de una empresa estén orientados a desarrollar su canal de comercio electrónico transfronterizo haya dos puntos importantes la planificación de este nuevo canal y el recurso para poderlo hacer sostenible ¿no? y cuando hablo de recurso es recurso monetario para despegar las acciones de marketing digital o publicidad y el recurso humano para darle sostenibilidad es decir para poder generar contenidos habituales contenidos constantes contenidos que puedan ir formando esta huella digital alrededor del producto y en la marca ¿no? y con ello hacer una acción sostenible en el tiempo ¿no? si no vamos a aparecer con una estadística más como un esfuerzo más que no tuvo los resultados esperados justamente porque no se desplegaron los esfuerzos suficientes listo entonces sin más que decir doy paso a las preguntas que puedan haber por parte del foro correcto tenemos una consulta nos dice ¿puedo participar si tengo rumbies? sí claro el RUC 10 RUC 20 son empresas solamente que el RUC 10 es personas naturales con negocio y el RUC 20 es personas jurídicas así que ambos pueden participar si me dicen cuál es mejor como recomendación siempre voy a decir como personas jurídicas ¿no? finalmente este los bienes que forman parte de esta sociedad son los puestos a disposición dentro de la empresa como persona natural son tus bienes que representan a la empresa entonces hay que tener mucho cuidado en eso perfecto nos dice ¿tiene algún costo la participación para los programas? ¿cuántos participantes por empresa pueden participar? gracias a ver ¿cuánto te cuesta? ¿cuánto te vale? cero no tiene ningún costo es gratuito las capacitaciones es un colaborador máximo por empresa en cualquiera de los programas solamente puede participar un colaborador en el año es decir si se apertura un programa de marketing digital de comercio electrónico logística para e-commerce o medios de pago para e-commerce tú podrías disponer de cuatro colaboradores para que participe en cada una de las ediciones ¿no? pero si se da por ejemplo el marketing digital edición 1 marketing digital edición 2 quieres que tus colaboradores participen en la edición por año correcto tenemos una consulta por parte de Daniel Villanueva nos dice ¿cada cuánto hay las convocatorias para el programa y cuánto duran? respecto a la fase de celebración hay todo el año capacitaciones así que es una convocatoria viva y para el programa la fase de transfronterizo también es una convocatoria viva y van naciendo en función a la articulación o coordinación que vamos haciendo en las distintas áreas ¿no? nosotros publicamos de hecho o invitamos a las empresas que tengan el perfil a que puedan aplicar pasan todo un proceso de evaluación en virtud de los requisitos establecidos duran generalmente luego de la presentación del proyecto tienen unas 3 semanas en tanto aplican y la evaluación que se da de las empresas aplicar nos dice Nancy Fernández entiendo que se debe pasar el test del exportador ¿qué es lo que determina para poder ¿qué es lo que determina para poder superar el test? el test del exportador es una base de preguntas básicamente cualitativas que determinan el nivel de gestión de la empresa los departamentos que lo componen si tiene un producto susceptible a ser exportado etcétera eso determina un puntaje y ve el avance es una empresa con potencial exportador 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 en proceso el test es uno de los requisitos para poder aplicar solamente recordarles que el canal digital es una buena alternativa para promover sus productos de hecho es necesaria hoy en día en medio de esta coyuntura de esta nueva realidad sugiero nuevamente y recalco que la planificación es pieza base en cualquier acción comercial que ustedes quieran realizar y es una acción también de de persistencia así que ánimo tienen los canales de capacitación para que ustedes puedan hacerlo y tomar decisiones mucho más acertadas tienen los espacios para poder tener asesorías a través del canal de los canales de la plataforma de atención del exportador entonces los servicios están ahí depende nada más de ustedes para que puedan tomarlo y que en virtud de los requisitos que vayan cumpliendo vayan accediendo son gratuitos y están al servicio de todos así que para mí ha sido un placer poder compartir esta información siempre a disposición en los que pueda compartir o resolver a partir del correo que está ahí puesto y hasta una nueva oportunidad muchas gracias siempre con el pueblo gobierno del Perú